bienvenidos brujilianos a un nuevo vídeo así es un nuevo vídeo y el día de hoy no me encuentro en puebla si no me encuentro en orizaba y bueno ahorita vamos a un convento donde hacían cosas extrañas rituales bueno vamos a visitar yo ya me encuentro en el convento de san jose no me ponían cosas extrañas rituales satánicos y nada no es cierto es broma pero miren no sé para que si me crean esto está ya muy acabado ya muy acabado ya tiene años que pasaron todas estas cosas extrañas si se dan cuenta de estas ventanas yo me siento vigilado o sea yo siento que alguien se va a asomar por ahí o no sé me siento como miedo pero bueno pues vamos a seguir y bueno si quieren que me queda dormir porque en serio si lo voy a hacer pero esto va a ser muy terrorífico 40 likes y lo hago ya estoy aquí porque ya ven adentro y miren esto lo sellaron porque es un lugar peligroso y me da un poco de miedo porque según según dicen ahí en youtube yo vi que si te tomabas una foto aparecía tu reflejo o sea así y atrás mío parecía yo pero pues no creo pero bueno bueno porque ya me estoy explorando y me encontré con una escritura de un angelito de un niño que está super padre y bueno voy a seguir explorando a ver que otras cosas una salida para una salida para venir desde infierno adiós mi querido adiós 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 bueno miren si vamos a probar con el amor qué es eso es un espejo pero es impresionante porque hay algo ahí adentro, no sé si taparon esto nada más para que no pasáramos, no sé, pero es muy impresionante porque yo nunca jamás había venido, solo sé que atrás había venido y veo sus videos y todo, pero se me impresiona mucho porque yo lo vi en un video, pero no lo vi en la vida real, así que me impresiona. Donde dormían los nombres, donde a altas horas de la noche hacían meditaciones y bueno, pues esto se está haciendo una experiencia muy padre, me ha gustado mucho, no termina este video, vamos a seguir explorando y si encontramos una cosa así, no sé, no creo en esas cosas, pero paranormal, pues ya les avisaré. Creo que ya nos era una mesa enorme, donde las personas venían a comer aquí para alimentarse. Face in your face What the hell is going on down there? Y como ven, encontramos, donde había una escondura, pero, pero pues bueno, ya la quitaron. Que se mojara. Estoy en el centro del convento de San José, y aquí había una fuente, y pues está bonita, pero ya no tiene agua. ¿Por qué? No sé, no me preguntes. Pregúntale a alguien si han hecho estas cosas. ¿Qué bebés? ¿Qué bebés? Aquí en la parte del convento, donde ya la están remodelando, pues a mí no me gusta tanto, pero pues no sé ustedes, a mí me gustaba más como estaba así como antiguo, así ya gastado, me gustaba más porque se veía más tenebroso, pero pues es que así no me gustaba. Estoy en la cocina de los sacerdotes, donde miren las puertas, miren las puertas, así eran así realmente, no como entonces ya las pusieron, pues como les vuelvo a decir, no me guste ya como lo remodelaron, sinceramente no. Bueno, pero ese no es el punto, el punto es que si yo paso por aquí, me quedo aquí, y miro arriba a una chimenea, vengan a ver. Una chimenea, está ahí muy impresionante, realmente no lo veo así, me dan muchos ansios, siento que un animal me va a caer y me va a comer y me va a matar y pinta el video. Miren, aquí es donde estaban los sacerdotes, donde se bañaban y pues hacían sus necesidades, y pues ahorita antes me informaban que se podían pasar, pero ahorita ya no. Rurquilianos, quiero que observen esta cubita, tan tenebrosa, pero tan tenebrosa, que el nuestro cano se va a hacer, se está atreviendo a pasar, porque yo no voy. Y vamos a entrar al lugar más peligroso de la escombra, ok, no sé cuál es el lugar más peligroso, pero pues para mí es el lugar peligroso de la escombra, que miren, o sea, aquí está todo sellado, están arreglando las cosas, me metería, pero hay lodo, es cemento, y pues no, no puedo, pero quiero que vean como esto se ve muy tenebroso. ¡Ah! ¡Ah!